Hola amigos de Sayaban Jet, espero se encuentren muy bien y como se los había comentado, vamos a empezar a hablar de Jet Kitsu vamos a iniciar con el elemento tierra y aunque hay muchísimo que decir acerca de Jet Kitsu quiero recordarles que hay algunos videos ya en el canal, búsquenos por favor como Jet Kitsu y si tienen alguna otra duda me pueden encontrar también en Facebook como Cell Defense Alliance Jet Kitsu Institute o simplemente poniendo Jet Kitsu Institute, llevo ya bastantes años dedicándome a esto y pues se han dado conferencias y pláticas en diferentes universidades, empresas y es que no nada más se trata del conflicto físico o de una pelea como tal sino también de todo el contenido emocional interno que puede interferir en una plática en una discusión o en un enfrentamiento entre seres humanos y es que hay que recordar que todo conflicto inicia desde las emociones la manera en la que nos expresamos, el lenguaje corporal, en fin todo lo que tenga que ver con puñetazos y patadas es lo último como es la última parte de un conflicto en realidad ya que el llegar a eso significa que hay una gran cantidad de pequeños actos que nos llevaron a esa pelea ya sea que son actos de imprudencia y esos actos de imprudencia se realizan cuando somos víctimas de alguna persona o de alguna organización es decir que nos dedicamos al ejército a salvaguardar la seguridad de alguien más entonces en cuyo caso somos un objetivo y si ese es el caso entonces sí necesitamos estar siempre alerta si es otro mundo pero cuando vamos por la vida tranquilamente y nos encontramos en conflictos recurrentes es muy seguro que nuestra manera de hablar, de conducirnos ante la vida no es la mejor y hay que tratar de ver qué es lo que estamos demostrando con nuestro lenguaje corporal con nuestro tono de voz, con nuestras expresiones, nuestras palabras inclusive nuestra idiosincrasia hay muchas cosas que luego consideramos normales pero pueden ser ofensivas para otras personas de acuerdo a la cultura o a la zona geográfica en fin, el conflicto físico es la última respuesta y repito, hay que como que observar todo lo que viene antes es muy difícil que alguien llegue a pegarte sin antes haberte visto feo o haberte dicho dos o tres palabras o que haya con su lenguaje corporal demostrado alguna actitud extraña pero bueno, este es el primer video de varios ahorita lo que quiero hacer es hablar más acerca de la tierra a nivel técnico y muy muy aparte hablando de las artes marciales elegí este video porque es el más tierra que encontré aquellos que ya sepan un poquito acerca de Yetkitsu sabrán que todo tipo de conflicto físico se puede dividir en cuatro elementos básicos agua, fuego, tierra y aire en este caso la tierra es como que el elemento más básico y elemental ya que desde que nacemos, desde muy chiquitos aprendemos a apretar cosas aprendemos a apropiarnos de los objetos inclusive por ejemplo desde los bebés por ejemplo cuando le agarran los dedos al papá o cuando agarran un juguete y que luego no quieren soltarlo o te pueden abrazar, etcétera o sea esa cualidad de abrazar y de apropiarse de las cosas es muy propia de los niños e inclusive lamentablemente hay muchos bebés que luego terminan pues quitándole la vida a las pequeñas mascotas en mi caso por ejemplo a mis hámsters pues precisamente porque tienen esa cualidad de apretar y pues no lo controlan entonces desde ese punto de vista por eso es el elemento básico es la tierra y bueno pues hablando ya a nivel técnico es un elemento que es muy indescifrable es muy móvil es un elemento que tiene muchas facetas y aunque hay otras artes marciales que pueden también tener elementos de tierra este video que están viendo en este momento se me hace el más tierra debido a que no nada más es porque se encuentren en el suelo luchando sino que en las características técnicas de este elemento no se encuentran los golpes, las patadas los rodillazos, cabezazos y cualquier tipo de movimiento similar sino que solamente se comprende de movimientos como ahorcamientos, llaves, luxaciones puede haber también derribos pero bueno el objetivo aquí es tratar de controlar a la persona por medio de alguna palanca algún movimiento que lo desaliente de continuar con la pelea y tapee o en su defecto termines lastimando y rompiendo algo en el contrincante puede ser bastante fluido sin embargo cuando eres nuevo por ejemplo cuando eres nuevo haciendo ese tipo de sistemas uno se tensa demasiado y al tensarse pues te cansas más y es más fácil que algo te lastimen además de que la movilidad como es menor cuando uno está tenso es más probable que la pelea dure menos y que la persona que sabe más fluir encuentre algún hueco es muy importante aprender esto debido a que en las peleas callejeras y en las peleas en general es muy común y normal que las personas terminen en el suelo ya que como seres humanos lo que queremos evitar son patadas, golpes y cabezazos porque sabemos que eso nos puede nos puede lastimar muchísimo entonces es una cualidad innata natural instintiva de cualquier persona tratar de sostener las manos y las muñecas del agresor o llevarlo al piso para poder controlar las cosas ahí sin tener tanto riesgo de algún impacto que vaya directo a nuestro rostro por ejemplo o algún punto vulnerable normalmente se pudiese llegar a concluir que es por por miedo a recibir un impacto que nos no quede sin embargo cuando una persona sabe realmente luchar hay que tomar en cuenta que es muy muy riesgoso así que no por ir al suelo significa que es más fácil y bueno pues en realidad estos videos van a ser bastante cortos debido a que hay mucho que decir mucho que aprender y difícilmente se va a lograr con estos videos si quieren aprender un poquito más acerca de esto y como por ejemplo este tipo de lucha puede ser terapéutica cuando eres una persona muy agresiva para poder controlar mejor tus emociones o como puede ayudar a mejorar tu carácter y bueno así con cada uno de los elementos que vamos a ver más adelante mandamos un mensaje todas mis redes sociales están en la descripción del video y ahí podemos platicar acerca de esto y como puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones humanas nuestras relaciones con nosotros mismos y entender un poquito más el conflicto humano desde el punto de vista técnico-marcial porque también ese es el punto Jet Kitsu inició como una cuestión más de pelea pero con el tiempo se descubrió que todo lo que es el conflicto técnico tiene como que su raíz en la parte emocional y psicosocial y por eso es que hay una relación muy importante entre las emociones las sensaciones y el cómo nos movemos y por ejemplo cuando una persona está pierde el control y es muy irritada en la lucha por ejemplo pudiese llegar a dar un golpe o un cabezazo por una cuestión ya más de desesperación o ansiedad y eso pues obviamente iría en contra de la misma dinámica es por eso que es muy interesante cuando se entiende correctamente este tipo de disciplinas porque puedes aprender un poquito más de ti y puede ayudarte a relajarte si eres una persona muy intensa o al contrario si eres una persona muy tímida muy callada te puede ayudar un poquito más a forjar más el carácter y ser un poco más extrovertido y bueno aunque todos nosotros tenemos un poquito más acerca de un elemento que otros los cuatro se mantienen en nuestro interior y es importante reconocerlo para que nuestra lucha nuestra pelea no se limite solamente a un elemento así que si tú eres una persona que eres muy bueno haciendo lucha pues no estaría de más tratar de incursionar en los otros elementos para poder mejorar este tipo de atributos y cualidades que son naturales en nuestro cuerpo humano lo mismo que pasa con lo contrario si eres un striker una persona que se dedica a patear y golpear pues estaría bastante bien aprender ese tipo de cosas para que tu pelea sea más completa y en caso de que te veas en una situación en donde tengas que aprender a hacer luxaciones y llaves sepas qué hacer y no te sorprendas ¿no? ahora sí que no hay que dejarnos llevar por una visión parcial de la realidad como decía Bruce Lee y una visión parcial de la realidad sería solamente enfocarnos en un arte marcial establecido sino hay que ver las cosas como son desde un punto de vista más general más holístico y comprender el conflicto como algo indescifrable algo que puede venir desde cualquier ángulo en cualquier momento en los momentos más inoportunos y hay que estar listos para poder enfrentarnos mejorando nuestros atributos y aprendiendo de todo un poco no nada más a nivel técnico sino también a nivel teórico psicosocial para pues tener más control sobre nuestras vidas y así alcanzar mejor un bienestar y también el bienestar de la gente que nos rodea ya que tendremos llegaremos a obtener herramientas que nos ayuden a proteger a las personas que nos rodean y a nuestros seres queridos en fin este es un video muy tierra como ya les comentaba y si les gusta esta serie pues vamos a continuar ahora con agua luego aire luego fuego luego metal luego madera y luego ya elementos más híbridos o mixtos porque obviamente también existen así que espero les haya gustado el video y si tienen alguna duda los voy a estar leyendo en los comentarios es algo muy complejo de platicar así como a grandes rasgos pero repito chequen los videos en el canal y pues nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por todo y no se olviden de compartir el video y de suscribirse nos vemos recuerda primero pelear con la cabeza y después con el corazón de suscribirse y Gracias.